Muy buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos. En este momento, la zona del obelisco, poco a poco, se está conflictuando un poco más, desde alrededor de las 10 de la mañana, varios autobuses con normalistas procedentes del interior del estado y algunos también de aquí de la capital, llegaron precisamente a esta zona tan conflictiva, en lo que a marchas y plantones se refiere, esto empezó a complicarse aún más, hacia alrededor de aproximadamente una hora, Juan José, cuando ya molestos ellos, porque según habían detenido a sus compañeros que se dirigían del interior, para ser exactos, de la normal de Cherán hacia la capital, pues bueno, decidieron empezar a secuestrar camiones y también automóviles del servicio público, Juan José en especial, pues bueno, estamos contando, y para que ustedes más o menos una idea, es un camión de Loapas, un camión precisamente de gobierno, una camioneta del gobierno del estado, otros dos del ayuntamiento del Morelia, uno de una empresa de particular, de precisamente pan, y pues bueno, otro de galletas también particular, hace algunos minutos, una camioneta de una refresquera también, pues bueno, se dio a la fuga ante el malestar de los normalistas que ya la tenían, ya le habían arrebatado las llaves, que es la forma en que son secuestradas esas unidades, le arrebatan las llaves, pero al parecer el conductor de esta unidad tenía un duplicado y con él hace mover precisamente su automóvil y se va de la zona. Lo que sabemos en estos precisos instantes es de que están ingresando a la capital 25 autobuses que vienen precisamente de Cherán, han pasado, ya tiripetió, están por entrar a la ciudad de Morelia, se dirigen a la zona del obelisco para realizar una marcha hacia el primer cuadro de la ciudad, Juan José. Mira, Fernando, hay que decir algo, estas acciones ilegales que están llevando a cabo, estos delitos que están cometiendo estas personas, estos jóvenes que se presentan como normalistas, son una provocación, lo que quieren provocar es que reaccionen las autoridades, para ellos tener una justificación que les permita seguir haciendo desmanes, eso es lo que están haciendo en este momento. Esos delitos se deben de castigar, sin duda alguna, y donde estén previstos y en el nivel federal o en estatal se deben de castigar, pero tampoco se les va a dar el gusto de darles motivos para que sigan haciendo sus desmanes en todos lados. Lo que están haciendo en este momento es provocar es, quita un vehículo, ven, ven y quierenmelo quitar para decir que estoy siendo reprimido, estoy siendo reprimido, me están golpeando el gobierno. Eso es lo que quieren hacer nada más, ni que no los conociéramos, cómo chillan. Bien lo mencionas, Juan José, precisamente en estos momentos, pues bueno, una revolvedora, de estas obras que se están realizando en la capital, pues también ya fue requerida, ella se encuentra precisamente sobre la calzada de la huerta. O sea, una revolvedora, ¿para qué quieren eso? Eso es lo que podríamos decir, una revolvedora, como para qué le sirve en su movimiento, pues bueno, está siendo requerida también por parte de ellos. Alrededor, ¿qué te diré? Unos 300, 350 son los que están sobre la plancha, precisamente del obelisco a Lázaro Cárdenas, como te menciono, vienen los autobuses para allá, no saben qué va a pasar con este parque vehicular, entre los cuales, te digo, del ayuntamiento está una barredora que tampoco... Una barredora, o sea, a ver, gente que me escucha, no solamente en Morelia, sino en todo el estado de Michoacán, justifíqueme a alguien, justifíqueme a alguien, y de esas personas que defienden tanto a los normalistas, justifíqueme a alguien que retengan, que quiten una barredora del ayuntamiento. O sea, alguien, alguien de manera verdaderamente lógica, que tenga un argumento para justificar que retengan una barredora del ayuntamiento, que me haga el enorme favor de justificarlo. Por favor, por favor, si fueran tan amables. No, no lo entiendo, Fernando. ¿Hay circulación en esta zona o no? Hay circulación al momento. La vigilancia es muy discreta, aproximadamente unos cinco a seis policías, a distancia nada más. Ahorita en esos momentos es como se encuentran ellos, precisamente nada más vigilando el comportamiento de los manifestantes. Como te digo, pues bueno, por el momento hay circulación en todo el obelisco. Al momento de ingresar sabemos que van a empezar a formar precisamente los camiones, Juan José. Perfecto, Fernando, te agradezco mucho. Oye, entonces, ¿cuál es la recomendación a las personas en este momento? Si fuera probable, porque digo, la recomendación es que no circulen por ahí, ¿verdad? Pero pues otra cosa, a ver. No tenemos alguna otra recomendación. Únicamente, pues bueno, conflictuado en toda la zona del obelisco, ellos marcharán precisamente de aquí hasta Palacio del Gobierno, y pues sabemos que toda esta zona va a ser precisamente cerrada, no haber paso, y pues bueno, a las que porten por ahí algún vehículo oficial, pues bueno, ni acercarse a la zona. Ok. Bueno, ojalá que alguien se anime, ojalá que alguien se anime a justificarme en qué le sirve al movimiento de los normalistas a esa petición justa que hay de la aparición de los normalistas de Ayotzinapa, de qué le sirve el que retengan una barredora del Ayuntamiento de Morelia. Porque de algo les tiene que servir, carajo. Si no, no la tendrían ahí. Fernando, te agradezco mucho. Saremos al pendiente. Ahí está. Oiga, le voy a pedir un favor. Al número que le doy de mensajes de texto, no me marque, porque no le puedo contestar, porque estoy al aire. Estoy en este momento en vivo y no puedo contestar. Y es un teléfono que tenemos para mensajes de texto y para todo lo que se refiere a WhatsApp. Y me da mucha pena cuando la gente marca y marca y marca y no les puedo contestar, ¿no? Voy por WhatsApp. Javier desde Uruapan. Son puro vándalo. Ya me los he encontrado cuando viajo a Morelia. Soy Javier desde Uruapan. Gracias, Javier. Yo también le voy a decir algo. Cuando se los encuentren en las casetas o en Tiripetío, no les dé dinero. Ay, me patean el carro y me dicen, no les dé dinero, aguante. Hay que aguantar también como sociedad. Hay que aguantar también como sociedad. No les dé dinero. La conchuda también de nosotros como sociedad es darles dinero. No les dé dinero. ¿Qué no vas a pasar? Pues no paso. Aquí me quedo. Pero no te voy a permitir que sigas robando. A ver, espéreme, porque como que no me cacharon la idea de que no hablaran. Ok, este, voy con otro mensaje. Buenas tardes, JJ, aquí desde Uruapan saludándote. Solo para dejar constancia del mal estado de las calles. Mi autro sufrió una avería mayor al caer en un bache. La cotización de la reparación es de 7 mil pesos porque se dañó toda la suspensión. Y la dirección, además de algunos sensores. Ya puso la queja. Estamos esperando que me digan nombre de quién. Hago la factura. Sale más caro reparar que prevenir. Pero es más divertido hacer bailes, perdón, convivencias comunitarias. De veras, ¿eh? Ya me platicaron eso de usted, Don Aldo. Don Aldo Macías. ¿Qué gacho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa tan, tan medio triste? De veras, eso de los bailotes que está haciendo allá en Uruapan. Y además que, pues, los cobra el triple. Es medio conveniente el negocio, ¿no? Pero bueno, este es mensaje de texto. Buenas tardes, soy la doctora Patricia Sánchez. Sean específicos al decir que los ciudadanos debemos trabajar más o echarle más ganas. Mi pregunta es en qué o cómo nosotros los ciudadanos no somos los corruptos o delincuentes. Esos inician jerarquía en el mismo gobierno hacia abajo. Comiencen por depurar a los individuos que nos gobiernan con responsabilidad y que son parte de la misma delincuencia que existe en nuestro estado. Gracias, doctora. Le agradezco muchísimo. Mire este de Tacámbaro. Saludos, Tacámbaro. Y de nueva cuenta, todos los días tengo la oportunidad de demostrarle la fuerza y la presencia que tiene la radio del sistema en Tacámbaro. Me dicen, hay otra forma de extorsionar. Resulta que el inspector del reglamentos llega a las pequeñas tiendas de abarrotes y les exige el permiso para vender tortillas. Si no les clausura, tres minutos, tres minutos. Si no les clausura la tienda, los propietarios se preguntan dónde se consigue dicho permiso porque en los reglamentos del ayuntamiento no existe. No se han puesto en ratas desgraciados y descarados allá en Tacámbaro los inspectores de reglamentos. Sáqueme su permiso para vender tortillas. Ay, canio. Pues, pues, ¿cuál, señor? No, pues, entonces tengo que clausurar, joven, ¿eh? A ver, y su permiso para recibir aliens. ¿Dónde está? Ay, ¿qué? ¿Mande? Sí, sí hay, sí hay. Oiga, ¿y ese dónde se tramita? Ah, pues, aquí con su servidor, aquí con su servidor. No sean tan ratas y tan desgraciados ya, sinceramente, por favor. Por favor, mensajes de texto o a través de la función de WhatsApp, por favor, al número 4431 11 76 53. Y todavía nadie de los que defiende a los normalistas me manda la justificación en que les ayuda en su movimiento el que retengan una barredora del ayuntamiento de Morelia. Ay, ay, no más. A ver, ¿a qué horas? Gracias.